La especie humana ha evolucionado de especies que no son humanas. Para entender nuestra naturaleza, debemos conocer sus orígenes y su historia biológica. Esta historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas. La paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de los organismos vivos, la antropología y, en épocas recientes, la biología molecular. Los seres humanos, las ballenas, las jirafas, los perros, los gatos, los murciélagos y los monos, entre otros, integramos la clase de los mamíferos, cuyas características distintivas son tener pelo y alimentar a las crías con leche materna, a través de órganos especializados llamados mamas o glándulas mamarias. Dentro de esta clasificación, los humanos formamos parte del grupo de los primates, que incluye algunas especies como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés, que son, hasta el día de hoy, los únicos parientes más cercanos al ser humano con vida hoy en día. Compartimos con ellos varias características que no tienen otros mamíferos, como uñas planas, los dedos y dedos en vez de garras, manos, el dedo pulgar oponible a los demás, y en el caso de los machos, un pene que cuelga libre en lugar de estar adherido al abdomen. Si uno se pone a analizar el aspecto genético de la evolución humana, podemos ver que se presenta un árbol, en el cual tenemos al gorila, al chimpancé y al bonobo, por una parte, al neandertal y al denisovano, que son especies de homínidos, que vamos a ver más adelante, y al homo sapiens. De acuerdo a este diagrama, podemos ver que el homo sapiens, o sea, la especie humana de hoy en día, está más cercana al bonobo y al chimpancé que al gorila. Y así lo indica los estudios. Al analizar el genoma humano, se ha descubierto que en su proceso evolutivo, hay varios hechos que destacar. Así, se observa, por ejemplo, que el homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé y el bonobo. Para mayor precisión, el genoma de cualquier individuo de nuestra especie, tiene una diferencia de solo el 1,24% respecto al genoma de Pantroclodites, el chimpancé común, y de 1,62% respecto al genoma de los gorilas. Por estudios de genética e inmunología, se ha podido datar la divergencia entre la línea evolutiva del chimpancé y la del gorila, que fue hace 7,8 millones de años. Es decir, que hasta hace 7,8 millones de años, ambos tenían un ancestro común. Y la del homo, el género homo, es de hace solo 6 millones de años. Todo empieza con los primeros posibles homínidos. Se considera que la etapa de la evolución humana, parte con los primeros homininos, bípedos, que podían sostenerse en dos patas. Los primeros de ellos son Salentrapus chadensis, con una antigüedad de 7 millones de años, encontrado en el actual país de Chad, en África, pero que genera dudas acerca de su adscripción a nuestra línea evolutiva. Otro de los más conocidos también es Ardipithecus, que apareció entre 5,5 a 4,5 millones de años, encontrado en la misma región. Los fósiles de estos hominions son escasos y fragmentarios, y no hay acuerdo general sobre si eran totalmente bípedos. No obstante, tras el descubrimiento del esqueleto casi completo de un individuo de Ardipithecus, se han podido resolver algunas dudas al respecto. Así, la forma de la parte superior de la pelvis indica que era bípedo, y caminaba con la espalda recta. Pero la forma del pie con el dedo gordo dirigido hacia adentro, como en las manos, en vez de ser paralelo a los demás, indica que debía apoyarse sobre la parte externa de los pies, y no podía recorrer grandes distancias. Luego de esto, aparecen los australopitesinos, que ya son de manera oficial los primeros homínidos que se tienen en cuenta para la etapa de la evolución humana. Y aquí se tiene también mucha más información. Entre ellos está el australopitecus afarensis, que es el del cual se tienen muchos datos, y se han conservado esqueletos en muy buen estado, tal como la famosa lucy, que es un espécimen hembra de australopitecus. Este tipo de homínidos prosperó en las sabanas arboladas del este del África entre hace 4 y 2,5 millones de años, con un notable éxito ecológico, como lo demuestra la radiación que experimentó con al menos 5 especies esparcidas desde Etiopía y el chat hasta Sudáfrica. Su distribución se ha atribuido a una crisis climática que se inició hace unos 2,8 millones de años, y que condujo a una desertificación de la sabana. Con la consiguiente expansión de los ecosistemas abiertos, esteparios. Luego de esto, se abrió el camino para los primeros géneros de Homo. Algo más que acotar sobre los australopitecus, hay muchas especies de australopitecus. Por ejemplo, está el afarensis, que era la especie de lucy. También está el africanos, bueno, todos están en África, pero hay distintos tipos de denominaciones. Algunos datos sobre su complexión física. Se dice que podían llegar a los metro veinte de altura. Pero lo que sí se está, y se afirma, de verdad, es que tenían una clara posición y una postura bípeda. En algunas especies existía un marcado dimorfismo sexual, siendo el tamaño de los machos significativamente mayor que el de las hembras. Luego de esto, empezamos con el género Homo. ¿Qué pasa con los Homo? ¿Por qué cambia la denominación? No se sabe con certeza de qué especie preceden los primeros miembros del género Homo. Se ha propuesto que el ya nombrado australopitecus africanos, australopitecus afarensis y australopitecus gargi, lo son, pero no hay un acuerdo general. Clásicamente se consideran como pertenecientes al género Homo a los hominios capaces de elaborar herramientas de piedra. Desde ahí se tiene la idea de que se les puede llamar Homo a los animales que pueden elaborar herramientas para su beneficio. No obstante, esta visión ha sido puesta en duda. Por ejemplo, se ha sugerido que australopitecus gargi fue incluso capaz de fabricar herramientas hace 2,5 millones de años. Las primeras herramientas eran muy simples y se encuadran en la industria lítica. Se les llama la industria lítica a los yacimientos encontrados en la prehistoria. Lítica significa piedra donde se encontraron las creaciones, las herramientas de estos primeros hominios. Las más conocidas de esa época son el Oldubayense, o modo 1, que se encuentran en la región de Etiopía, y su antigüedad se estima en unos 2,6 millones de años. De esta fase de los primeros Homo se han descrito principalmente dos especies, Homo rudolfensis y Homo habilis, que habitaron África oriental, lo que sería el cuerno de África, Etiopía, Eritrea, Somalía, etc. hace 2,5 millones de años y 1,8 millones de años atrás. El volumen craneal de estas especies oscila entre 650 y 800 centímetros cúbicos. El Homo erectus fue uno de los primeros hominios descubiertos que tenía orígenes fuera de África. Vivió hace 1,9 millones de años y habitaron en el actual territorio de China e Indonesia. En África también se han hallado restos fósiles afines que con frecuencia se incluyen en otra especie, llamada Homo ergaster. También en Europa diversos fósiles han sido clasificados como Homo erectus, aunque la tendencia actual es la de reservar el nombre Homo erectus para los fósiles asiáticos. Una característica principal de Homo erectus es la forma bóveda craneal, relativamente baja y angular, con un marcado toro supraorbitario, una frente marcadamente huidiza y la anchura mayor en su posición más baja. El volumen craneal, muy variable, fue aumentando a lo largo de su dilatada historia. O sea que el Homo erectus también desarrolló sus propias ramas evolutivas. Era muy esbelto y robusto, tenía una talla elevada, de un metro y ochenta centímetros de media. Producía industrialítica, principalmente achelense y probablemente se le atribuye el descubrimiento del fuego. Este hombre fue uno de los que, homínido, fue uno de los que más perduró en la historia y su extinción ocurrió aproximadamente así solo 70.000 años, vinculado a la llamada catástrofe de Tova, que hablaré de ella más adelante. Hay demás teorías que dicen que el Homo erectus permaneció vivo muchos años después de la catástrofe de Tova y que hace solo 50.000 años pudo pobrar lo más extremo de Asia Oriental y el sudeste de este continente. Yacimiento del río solo en Jaga y que pudo diferenciar en especies independientes en condiciones de aislamiento, como es el caso del hombre de flores, que habitaba en Indonesia, especie desaparecida hace solo 12.000 años, o el caso del hombre del ciervo rojo de China, desaparecido hace solo 11.000 años. Por su parte, en Europa se tiene constancia de la presencia humana desde hace casi un millón de años, por parte del Homo antecesor, especie que, como dice el nombre, era la antecesora de los Homo heidelbergensis y Homo neandertalesis, o sea, el origen de los homínidos en Europa. Se considera hoy en día, casi con seguridad, al antepasado del hombre actual, al Homo rodiciensis en África, especie que apareció en el que el continente hace 600.000 años y se extinguió hace 160.000 años, durante el Ioniense, en el Pleistoceno Medio. La fase final de la evolución humana tiene como principales protagonistas a tres especies inteligentes, que durante un largo periodo convivieron y compitieron por los mismos recursos. Se trata del famoso hombre de Neandertal, la especie del hominio de Denisova, y el humano moderno, Homo sapiens. Son en realidad historias paralelas, que en un determinado momento se cruzaron. El Homo neandertal surgió y evolucionó en Europa y Oriente Medio hace unos 230.000 años, presentando claras adaptaciones al clima frío de la época, tales como complexión baja, frente grande, nariz ancha, mandíbula pequeña, y una mayor complexión física. El hominio de Denisova vivió hace 40.000 años en los montes Altai, en lo que hoy en día sería la cordillera de Mongolia en Asia Central. El análisis del ADN mitocondrial indica un ancestro femenino común con las otras dos especies, hace aproximadamente un millón de años. La secuencia de su genoma ha revelado que habría compartido con los Neandertales un ancestro hace unos 650.000 años, y con los humanos modernos hace 800.000 años. Los fósiles más antiguos de nuestra especie datan de hace 200.000 años en Etiopía. Hace unos 90.000 años llegó al próximo oriente, es decir, a todo lo que sería Israel, la península arábica, etc., donde se encontró con el Homo de Neandertal, que huía hacia el sur debido a la glaciación que se abatía por esos años en Europa. El Homo sapiens siguió con su expansión y llegó hace unos 45.000 años a Europa occidental, específicamente Francia. Paralelamente, el hombre de Neandertal se fue retirando, empujado por nuestra especie a la periferia de su área de distribución, la península ibérica y altas mesetas de los montes de la península balcánica, donde desapareció definitivamente hace 28.000 años. A pesar de que el Homo neandertalis ha sido considerado con frecuencia como subespecie del Homo sapiens, frecuentemente antes se le llamaba Homo sapiens neandertalensis y a nuestra especie Homo sapiens sapiens, el análisis del genoma mitocondrial completo de fósiles del Homo neandertal sugiere que la diferencia existente es suficiente para separarlos en especies distintas, hace 660.000 años. Se tiene la casi plena certeza de que el Homo neandertal no es ancestro directo del humano actual, sino una especie de línea evolutiva paralela derivada también del Homo erectus o Morgaster a través del eslabón conocido como Homo heidelbergensis. El Homo neandertal vivió y coexistió con el Homo sapiens. De todas las teorías existentes sobre los orígenes del hombre moderno, la que aparece a tener más crédito es aquella que propugna el llamado modelo de la sustitución, es decir, la aparición del Homo sapiens en el continente africano y su posterior expansión por el resto del planeta. Sus defensores, entre los que destaca Cavalli Sforza, han demostrado con estudios genéticos que a diferencia de lo que propone el modelo multiregional, la diversidad racial definida ya a finales del paleolítico superior obedeció a adaptaciones climáticas ambientales y no a diferencias biológicas significativas. Todos los seres humanos así seríamos descendientes de una Eva mitocondrial africana. Eva mitocondrial fue una Homo sapiens, una mujer africana que existió hace aproximadamente 100.000 años que según los datos sería la madre de todos nosotros. de todos los humanos que habitamos la Tierra. Ya que en el momento en que ella existió fue la única que pudo seguir una descendencia completa. O sea, no quiere decir que haya sido la única mujer Homo sapiens que haya existido en el continente africano, sino que fue la única que logró que su progiene pudiera seguir adelante. Tenemos en cuenta también que el mitocondria, el ADN mitocondrial se traspasa solo por vía materna. Este tema es también muy interesante y creo que le voy a dedicar un video completo. Estudios de los haplogrupos del cromosoma y humano correspondiente al hombre concluyen que por línea paterna hay una ascendencia que llega hasta el ADN cromosómico el cual habría vivido en el África subsahariana entre hace 60.000 y 90.000 años. O sea que según la ciencia fue anteceba que ADN a comparación con la creencia religiosa. Entonces fue nuestra especie la única que logró poblar todos los continentes del planeta Tierra. Como podemos ver en este gráfico vemos que obviamente sus orígenes están en África entre 170.000 y 130.000 años logró poblar todo aquel continente hace 70.000 hace 60.000 años llegó a lo que es la India entre 50.000 y 40.000 años colonizó Europa Occidental Oceanía fue poblada hace 70.000 años lo que sería Japón y el Extremo Oriente entre 35.000 y 25.000 años por último al retirarse las glaciaciones fueron poblados los los extremos polares hace sólo 9.000 a 7.000 años en cuanto a los estudios demográficos de los Homo Sapiens se cree que la población humana fue muy exigua hace unos 74.000 años que se redujo al borde de una extinción al producirse el estallido del volcán Toa que se conoce como la teoría de la catástrofe de Toa volcán ubicado en lo que hoy es la isla de Sumatra cuyo estallido fue tan grande que dejó el rastro del lago Toa tal erupción tuvo la fuerza 3.000 veces superior a la erupción del monte Santa Elena ocurrido en 1980 esto significó que gran parte del planeta se vio cubierto por nubes de ceniza volcánica que afectaron negativamente a las poblaciones de diversas especies incluida la humana se cree que es la responsable de la extinción de la especie del Homo erectus que hasta hace muy poco 70.000 años aún existía según esta hipótesis llamada entre la comunidad científica catástrofe de Toa la población de Homo sapiens entonces toda en África la primera migración fuera de África fue en torno al año 70.000 se habría reducido a sólo mil individuos o sea estuvimos a punto a nada de extinguirnos si esto fuera cierto significaría que el pool genético de la especie se habría restringido de tal modo que se habría potenciado la unidad genética de la especie humana o sea se volvieron más fuertes sin embargo no todos están de acuerdo con esta datación después de analizar el ADN de personas de todas las regiones del mundo el genetista Spencer Wells sostiene que todos los humanos que viven hoy descienden de un solo individuo que vivió en África hace unos 60.000 años se cree por tanto que esta catástrofe fuera el detonante para que los humanos modernos empiecen a expandirse a partir de África por todo lo anterior y todo lo analizado se descarta en su gran mayoría la teoría del poligenismo que se refiere a los orígenes del hombre en distintos continentes y aceptando el monogenismo que se refiere al origen del hombre en un único continente que sería el africano dando por sentado y descartando teorías racistas todos estos acontecimientos en la evolución del hombre tienen lugar en el llamado paleolítico que es el periodo que abarca la mayor parte de la evolución humana creo que más del 99% de su existencia o también encasillado en lo que se refiere a etapas geológicas al pleistoceno coincide en el fin del paleolítico con el fin del pleistoceno el inicio del holoceno con el inicio del neolítico que ya lo veremos en otro video entonces para hacer un resumen y ordenarnos en cuanto al árbol genealógico del hombre voy a nombrar y voy a tratar de hacer el esfuerzo de ordenar cada una de las especies de homínio para que podamos ver cuáles están relacionadas y emparentadas y cuáles no según los últimos estudios viendo algunas gráficas hay algunas incongruencias entre ellas algunas me parece que el homo erectus es ascendiente del homo sapiens y en otras no pero creo que con esta está un poco más simplificada y un poco más clara bueno saltándonos todo el paso de los australopithecus vemos que el homo habilis y el homo rudolfensis dio un origen al homo ergaster el homo ergaster dio origen al homo antecesor y al homo erectus el homo erectus no dio origen probablemente a otra especie de homínio el homo antecesor dio origen al homo rhodiciensis y al homo heidelbergensis y el homo rhodiciensis dio origen a lo que seríamos nosotros el homo sapiens el homo heidelbergensis dio origen al homo neandertalis de esta forma es la manera más simplificada de comprender cuáles son nuestros antepasados en la escala humana también pude apreciar este gráfico que está muy muy complicado el cual nos indica que el homo erectus también forma parte de de nuestros antecesores y que se separó en distintas ramas dando orígenes también al homo florescensis y al homo neandertalis por separado y la gráfica de acá también relativamente parecida porque se nos dice que el el homo ergaster que procede probablemente del homo habilis es descrito por algunos autores como el antecesor africano del homo erectus en esta imagen sin embargo no se le menciona pero creo que se entiende que está incluido bueno y ese ha sido el video me he extendido bastante es un tema que da para mucho y ya con todos los conceptos y especies que he nombrado voy a sacar muchos más videos y espero que le haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima que le haya sido Gracias. Gracias. Gracias.